Gracias María Eugenia, gracias por recibirnos en esta base. La verdad que es muy importante hoy el recorrido que venimos haciendo con el Ministro, con Juan. Y todavía nos quedan algunas actividades más. Un agradecer a todos ustedes, a los brigadistas, a los guardaparques, en nombre de Víctor, del Ministro, y a todos los compañeros de trabajo. Bueno, yo la verdad que quiero refrescar un poco lo que decía esta mañana en Puerto Iguazú. Un poco no estaba tanto habilitado a hablar de esto, porque Juan dijo después vamos a ver las actividades que seguimos haciendo. Pero yo hacía un poquito un raconto de lo que tuvimos que trabajar, aún en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, complejos, de recuperar algunas cuestiones que son elementales para la provincia de Misiones y que no podía ser de ninguna manera así si nosotros no teníamos la posibilidad de trabajar con un ministro como Juan, que rápidamente comenzó a entender cuáles eran esas necesidades. Y mencionaba y decía cuánto tiempo nos llevó la pelea y la lucha por el Campo San Juan. Cuánto tiempo nos llevó que pasó a la Nación, que ya no era más de los misioneros. Muchos misioneros se sentían afectados, dolidos, porque el Campo San Juan pasaba a otras manos y no sabíamos que se iba a manejar. Lo mismo ocurrió con el campamento Yaguareté, que se terminaba el comodato y no sabíamos si el parque nacional se lo llevaba, se quedaba con el campamento. Que los misioneros y los chicos y las nenas de la provincia que van a la escuela no iban a poder ir más al campamento porque ya dejaba de ser nuestro, la comunidad de Puerto Guazúa con Gojá, porque perdían un valor histórico, muy lindo, de mucho afecto, de mucho cariño, donde muchos misioneros pasaron por ahí y pudieron conocer la selva, pudieron conocer las cataratas, algo fantástico. Y hoy firmamos ese comodato, y no solamente que firmamos ese comodato a Don Juan, sino que al comodato se le agregó también el financiamiento por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación en conjunto con el Ministerio de Ecología, con el Ministerio de Educación de la provincia, de poder ponerlo en valor y volver a reconstruir y hacer de ese lugar un lugar del disfrute y del gozo de los jóvenes misioneros, y no tan jóvenes también, todos los que puedan ir al campamento de Yaguareté, que está metido en el corazón del Parque Nacional Iguazú. O sea, recuperamos la segunda unidad más importante que nosotros la veníamos peleando desde hace mucho tiempo, sin entendimiento, con otros ministros o con otros gobiernos nacionales. Y venimos acá, y esto también era un viejo anhelo que teníamos. Esto fue total y absolutamente desmantelado, con vehículos que no funcionaban, que no andaban con recursos humanos, que estaban desparramados por otros lugares. Y también, producto de la charla del entendimiento, esta base operativa se recupera acá en Apóstoles y va a tener su funcionamiento acá en Apóstoles. Para nosotros es algo muy importante, Juan, muy importante porque vamos recuperando banderas, que son banderas nuestras en nuestra provincia. Incendios forestales, el trabajo en el área forestal de la provincia, que es una de las más forestales de la Argentina, y con una diversidad en materia ecológica, con un norte totalmente diferente, con un sur total y absolutamente diferente, este o este, que no tiene nada que ver la geografía de un lado con el otro, hacen que desde este lugar se comience a trabajar en algo que es muy serio, muy serio y que va a dar resultados, sobre todo en estos tiempos que no son muy lejanos, porque vamos a ver hacia adelante, no. Esto es ahora, esto es ahora. Vamos a tener un verano muy complejo, donde muchos de ustedes, ojalá que no, pero van a tener un enorme trabajo, tanto en la zona sur, como en la zona centro, como en la zona norte de la provincia. Y lo más importante de todo, también, es la sinergia de trabajo que se hace entre la provincia y la nación, entre quienes tenemos la responsabilidad acá, como Víctor, como ministro, y Juan como ministro. Es cierto, nosotros hemos comprado la segunda unidad aérea para incendios forestales, que es el segundo helicóptero que va a ayudar y que va a acompañar y que va a hacer sinergia con todo lo que tenemos acá, con todo lo que tenemos acá, pero a su vez, también con las otras unidades que invertimos en el norte de la provincia, donde la geografía es diferente y donde va a tener otra acción total y absolutamente diferente a esto. Por eso, yo quiero destacar los logros que vamos teniendo y esos logros hacen también a la historia de la provincia de Misiones. No podía ser así si no lográbamos este entendimiento de recuperar nuestras banderas. Campo San Juan es nuestra bandera, el Yaguarité es nuestra bandera, esta base es una bandera muy importante, es histórica también en el trabajo del manejo del fuego acá en la ciudad de Apóstoles. Y de acá nos vamos a Pachiral, donde también tenemos una inversión muy importante en lo que hace a la planta de biogás. Por eso, yo quiero volver a destacar que esto se logra con voluntad, pero por sobre todas las cosas, se logra con entendimiento, con razonamiento, con sentido común y con compromiso, con mucho compromiso. Este es el compromiso con los misioneros, el compromiso con la vida. Más allá de que sea una base de características regionales y que tengamos que atender otros lugares. Siempre fuimos solidarios. En este verano pasado fuimos solidarios también con Corrientes, hemos mandado nuestras unidades aéreas allá. Bueno, de ahora en más, el trabajo va a ser en conjunto con todos ustedes. Y lo que les pido a los brigadistas es el máximo compromiso, el máximo compromiso, la máxima vocación para trabajar todos juntos, por los misioneros y por los argentinos. Así que muchas gracias. Gracias, María Eugenia, como siempre, por recibirnos. Bueno, porque también esto depende mucho del municipio, de la ayuda y del acompañamiento que nos da en la puesta en valor, pero también la puesta a punto de todos los recursos que tenemos hoy acá en Apóstol. Muchas gracias.